Himin de BTS cumplió su sueño de toda la vida de trabajar con su ídolo favorito y senior, Taejang de Bey G.B.A.N.G., en una canción. Tras el anuncio de una colaboración entre los dos artistas, los fanáticos se han estado preparando para la colaboración más grande del año y no decepcionó. El 11 de enero, Vive debutó en el número uno en Billboard Hot Trending Songs antes de su lanzamiento mostrando mucha anticipación. Se lanzó el avance del vídeo musical de la canción y rápidamente se hizo cargo de las tendencias de YouTube en todo el mundo y en más de 30 países. También se observó que la canción fue reservada por más de 35.000 usuarios en el proveedor líder de música digital de China, Kuku Music, como la más vendida para un miembro de BTS. Desde entonces, se ha convertido en el primer sencillo del año en vender más de 100.000 unidades allí. El 13 de enero a las 2 de la madrugada KST, se lanzó oficialmente el tan esperado sencillo digital colaborativo VIBE. Los entusiastas fanáticos inmediatamente se pusieron a trabajar, transmitiendo y comprando la pista en todas las plataformas disponibles, mientras enviaban tendencias en Twitter a nivel mundial como un anuncio de su lanzamiento. VIBE debutó en Spotify Daily Top Global Songs en el puesto N, 12 con 4,8 transmisiones sin filtrar y 3,5 filtradas, lo que lo convierte en el debut más alto en las listas para una colaboración coreana de un miembro de BTS en la lista. También obtuvo más de 408.000 reproducciones en Estados Unidos, debutó en el puesto 71 y ocupó el tercer lugar en Corea del Sur y el primero en Vietnam. La canción también logró más de 70 almohadilla 1 en iTunes en países y regiones de todo el mundo en su primer día, a pesar de que no estaba disponible para comprar o transmitir en todo el Caribe. En YouTube, el vídeo musical saltó al primer lugar reemplazando al teaser como tendencia en YouTube en todo el mundo, manteniendo el lugar durante varios días. Acumuló más de 20 millones de visitas en su primer día y recibió cientos de maravillosas reacciones en la plataforma. Además, la primera aparición de Jimin en el vídeo se convirtió en la parte más reproducida en la lista global de canciones de iTunes. Ocupó el primer lugar durante los primeros dos días y fue el primero en su debut en la lista europea de canciones de iTunes. En Amazon Estados Unidos, Vive alcanzó el puesto n. grado 2 entre los más vendidos en canciones, lanzamientos recientes, motores y agitadores y el n. grado 1 entre los más vendidos a nivel internacional y permaneció entre los cinco primeros durante casi seis días. La canción debutó en el puesto 61 en la lista semanal Melon a pesar de haber sido rastreada durante sólo dos días. El sencillo también ingresó al top 10 semanal de Melon en el puesto n. grado 10 y, en la lista diaria de Melon, se mantuvo dentro del top 10 durante siete días después de establecer el récord de debutar en el puesto 7. La canción debutó en Melon con 579,7K reproducciones y 165,3K oyentes únicos. Ahora tiene 8,3 millones de reproducciones y 948K UL. También debutó más alto para un miembro de BTS, mientras que en Melon 24 alcanzó el puesto n. grado 13. Vive fue impresionante en el Circle Chart, debutando en el número 1 en el Circle Global Daily K-Pop Chart el 13 de enero, convirtiéndose así en el canción debutada más alta para solistas masculinos coreanos en las listas Circles Streaming, Belly Ring en el puesto n. 100, n. 17 y n. 12 respectivamente. Esto fue lo mismo en su lista global de K-Pop, debutando en el n. grado 9, así como en su lista digital, donde acumuló 7,7 millones de puntos digitales, lo que marca el debut más alto para un solista coreano en 2023 hasta el momento. ¡Felicitaciones a Taejang y Jimin!